Música Salido de acá a las 5 de la tarde, en la catedral, muy diga, una promesa cotoca, cumpliendo, cumpliendo, tiene un favor, así que, para que todas las cosas me salgan bien. Cotoca, con la promesa de que pronto vaya a caminar mi mamá, que le ha sufrido una embolia, ya son segundos años que estamos llenos. Miendo a pedir a la Virgencita que nos dé su bendición. La fe mueve montañas, y Dios va a querer, y la Virgencita también, que su salud recupere. Sí, claro, queremos sanarnos. La tradicional caminata o romería hacia el santuario de Cotoca, miles de ferigreses y fieles empiezan a hacer el recorrido. Música Salud y, bueno, inteligencia, que me ayude en mis estudios. Tengo una fe de caminar desde la catedral hasta acá, y también tengo una promesa. Estoy acompañando a mi novia que quiere que caminemos y hagamos ejercicio, más que nada, pero lo que es real es lo de la caminata a Cotoca. Música Siempre con la fe que uno tiene en la Virgen de Cotoca. ¿Hace cuánto tiempo usted realiza este recorrido? Ya más de 25 años. ¿Usted ha recibido los favores de la Virgencita? Pues siempre, es gratitud. Estamos yendo a Cotoca con una fe, hacer una promesa a la mamita de Cotoca, tener mucha salud, a pedirle por la mamita. Música